Youtubeeros, una de las cosas que siempre debemos tener a la mano es un disco duro interno para reemplazar al disco duro de nuestro ordenador por si este falla y si no tenemos un disco duro interno, podemos usar un disco duro externo retirándole la salida USB lo primero que tenemos que hacer es separar las dos cubiertas de plástico que cubren al disco duro externo y se hace con un atornillador o una espátula que la vamos introduciendo suavemente y así vamos a separar las dos cubiertas y ya podemos ver el disco duro que es igual a los discos duros 2.5 de los ordenadores portátiles con un atornillador hacemos una palanca y así retiramos el disco las gomas que reducen las vibraciones del disco las retiramos fijándonos como estaban puestas con la yema de los dedos desde los costados con una leve presión retiramos el convertidor SATA a USB ahora ya podemos conectar este disco al ordenador y es muy fácil de hacer después conectamos el cable de energía el cable de datos lo ponemos en la posición de datos y será el que reciba y envíe datos y ya tenemos un ordenador que arrancará con un disco duro que antes era un disco duro externo después sólo tenemos que poner el sistema operativo y a disfrutar nuevamente de su ordenador así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo extraer los drivers de la computadora y volver a usarlos y este link para aprender cómo desbloquear un archivo pdf protegido sin usar programas y este link para aprender cómo poner más velocidad a un pc antiguo y este link para aprender cómo ampliar la memoria ram de una computadora Gracias.